Marimar, costelita soy Con mis abuelos crecidos Dos botes de leche, pañales, algodón y acopamí, eh Gracias Por favor, me da unos analgésicos Corazón ¿Qué haces tú en Valle Encantado? Corazón, te estoy hablando, no has visto un fantasma, soy Sergio Ay, mi niño, que me ha dejado usted pa' mamá Lo menos que me esperaba era encontrármelo en este lugar A mí me sorprende más que a ti ¿Cómo viniste a dar este lugar? Uy, vamos a ver quién abre Vamos, ¿sí? ¿Quién será, cosita? ¿Esteban? Pa' su mecha A este lo dejaron pero bien nuevecito Y hasta guapetón Que habrá también cirugía pa' perros Es un cambio maravilloso Usted sabe que aquí hay mucha gente de México Y yo, pues, tengo una sobrina Que trabaja con gente muy rica de por acá Y me consiguió un trabajico Y bueno, pues, como su madrata y su pai me echaron de la hacienda por defender a Marimar Ya supe por mi padre que fue verdad todo lo que me dijiste de Marimar Quisiera buscarla para pedirle perdón, corazón Pero... No tengo ni idea de dónde esté Pues yo tampoco sé nada de ella, mi niño Espero que solo haya cambiado el exterior Que su interior siga siendo el mismo ser bueno que yo conozco ¿Por qué no iba a serlo? Al menos con usted lo seré Lo considero un hombre extraordinario, Esteban Gracias Me honra con su apreciación ¿Y dice usted que todo esto nos lo manda Marimar? Sí Y también algo de dinero que les voy a dejar ¿Y quién es Marimar, padre? Ay, Rutila, ¿qué preguntas tienes? Debe ser la nieta de Pancho y Cruz Que Dios lo tenga en la gloria Marimar ha cambiado mucho Ay, padrecito, pues déle las gracias de parte nuestra Y que Diosito y la Virgen de Guadalupe le dé más Bueno, eso podrán decírselo ustedes mismos cuando regreses a Martín de la Costa Porque Marimar va a regresar Y muy pronto ¿Y en qué casa trabajas? Pues en la casa del señor Sageni Si hay trabajo ¡Suscríbete al canal!